Contigo Contigo yo siento que vuelo Si eres un sueño no quiero despertar Si pudiera te daría el cielo Pero soy un simple mortal Si no te quedas pa' toda la vida Quédate solo un día más Para planear como sanar la herida Que tu partida me va a dejar Y si te quedas no habrá ni un día gris Y si te vas que sea porque así eres más feliz Y si hay alguien más Que te dé mucho más Tocará despedirme de ti Y si te quedas yo cuidaré tu corazón Y si te vas lleva contigo esta canción No me arrepiento Porque de mi tiempo Fuiste la mejor inversión Si piensas que es lo correcto Que lo nuestro debe terminar Si así te quieres ir Si así te quieres ir y yo lo acepto Aunque será difícil continuar Si tu algún día te sientes sola En mi cama siempre habrá En mi cama siempre habrá un lugar En mi cama siempre habrá un lugar Y olvidaré tu corazón Y si te vas lleva contigo esta canción No me arrepiento Porque de mi tiempo Fuiste la mejor inversión Fuiste la mejor inversión Contigo yo siento que vuelo Si eres un sueño no quiero despertar Si pudiera te daría el cielo Pero soy un simple mortal Y si te quedas no habrá ni un día gris Y si te vas que sea porque así eres más feliz Y si hay alguien más Que te dé mucho más Tocará despedirme de ti Y si te quedas yo cuidaré tu corazón Y si te vas lleva contigo esta canción No me arrepiento Porque de mi tiempo Fuiste la mejor inversión